¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con esa inestabilidad que estamos viviendo propia de la primavera y que hemos vivido días atrás. Y es que de cara a mañana martes, ese frente que ha entrado hoy nos va a dejar también lluvias y tormentas. Sobre todo, como observamos ya en el mapa, nos va a dejar tormentas en el norte de la provincia. Un poquito menos de lluvia y esa jornada tormentosa que se va convirtiendo en más agua a medida vayamos bajando en el mapa, en el este, en el sur y en el suroeste. De la provincia, esas lluvias que podrían ser intensas en determinados momentos del día, sobre todo llegado el mediodía. En cuanto a las temperaturas, como observamos en el mapa, han bajado, lo hacen también con respecto a la jornada de hoy en uno o dos grados las máximas y esas mínimas entre dos y tres grados que nos dejan valores que oscilarán entre los siete y los ocho grados de temperatura en el este y un poquito más elevada esa mínima de temperatura en el resto de la provincia, llegando a los dieciocho de máxima en la capital en la jornada del martes y diez de mínima. Ya en la zona del suroeste también mucha lluvia, esas temperaturas más o menos muy similares al resto de la provincia con esos 16, 17 grados de máxima y esas mínimas bastante bajas. Nos espera, por tanto, de cara a la jornada mañana, un día muy inestable con esas tormentas y esas lluvias, dependiendo un poquito en qué punto de la provincia nos encontremos, y esas temperaturas que bajan incluso uno o dos grados. Y de cara a los próximos días, entre la jornada del miércoles al jueves, podríamos ver el sol, dejaríamos el paraguas en casa, pero el viernes volveríamos a tener esas lluvias con esa bajada de temperaturas y es que para el fin de semana nos espera de nuevo otro frente frío. Nosotros nos despedimos, les dejamos como siempre con nuestro número del WhatsApp al que pueden enviar sus fotografías, fotografías como esta que nos enviaba Nati desde Aldea Mayor de San Martín. Volvemos esta noche, disfruten de lo que resta de jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!